Hola amigos, aquí estamos como la última vez que os dejé exactamente la misma posición, con la misma ropa, los mismos perros y el mismo tronco de la lumbre, que dice la gente que currao lo tienes Quique con el racord que estás pendiente de todo para dar una sintonía. No, es que lo que he hecho es cortar y luego grabar otra cerveza. Es así, siento decepcionaros y siento que no tengamos una producción de Hollywood ahora mismo. Pero bueno, somos así y no me gusta engañaros. Mi pregunta es, que es una pregunta que se hace el común de los mortales, ¿Existe Cuenca? ¿Dónde está Cuenca? ¿Hay alguien que está en Cuenca? Pues yo estoy en Cuenca actuando y además, que es a lo que traigo de la cata, existe una cerveza que se llama la Dauwats, que está la Dauwats 2, la Dauwats 5 y la Dauwats 7, por sus grados alcohólicos, que está fabricada en Cuenca. Entonces, esto es el chiste que podéis hacer, pues veis una chica y le dices, mira esta cerveza, y la mira, y tú sabes que en el fondo lo que está haciendo es mirar a Cuenca, o sea, que la has puesto mirando a Cuenca. Bien, perfecto. Voy a ver esta cerveza, de la que yo estoy particularmente orgulloso con este hallazgo. Esta cerveza es una Lager, una Lager, pero una Lager sabrosa. Cuando nos contaron que era una 7 de graduación, pensamos que iba a ser una Woldam y tal, pero no, nada que ver. Es una Woldam, pero bien, básicamente. Nada, una cerveza muy limpia, como podéis ver. Es una cerveza Lager, es decir, en fermentación baja y además en maduración en frío. El proceso está muy bien hecho, creo que tiene muy buena suave. La vamos a probar para que veáis mi sensación de placer. De esta cerveza, de la Dauwats 7, tengo que decir dos cosas importantes. La primera, que es una cerveza muy buena, se queda bien en cualquier sitio. Y la segunda, que costaba 1,90, que era lo más barato que había en la tienda. Por 1,90, esta cerveza, la Dauwats 7, para mí, muy recomendada. Calidad-precio, está muy bien. Amigos, gente del lúpulo, hasta aquí Quimacías, hasta aquí Pizca y Timba, que se están comiendo palos o un boli o algo que me han cogido y me van a joder el día. Gracias a todos. Muy buena pregunta, la Dauwats. Y la 2, si no queréis beber o queréis beber poco, es vuestra cerveza también, porque es una cerveza con muy baja graduación, pero con muy buen sabor. Dauwats 7, no es baja graduación, peligrosamente alcohólico. Esto sí, esto te tomas 3 y acabas como yo. Que peor. ¡Gracias! ¡Gracias!